¡Ale! A ver una vueltecilla a lo largo del Manzanares. Está súper bien este suelo además. Una gozada. Mira Elías, como chuta por ahí. Hace calor pero en Atenas y en Estambul hacía un millón de grados y aquí se está medio bien. Así que uff, menos mal. Mirad como mola. Está guapísimo. Está muy vigente, tío. Lo estoy haciendo. Amigo, voy a venir de allá a dejar parte. ¿Sí o qué? Gracias. Música Gracias por ver el video. 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 Por favor, si alguien ve este video y tiene suficiente pasta, monta una puta franquicia de Kentucky Fried Chicken en lo roño. Gracias por ver el video. 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 Me apetece otra vez. Yo aprovecho para peinarme en tus videos, como siempre. Vale, hasta el próximo video. Chao.